La primera levedad me toma por sorpresa, es agradable mover el cuerpo sin incertidumbres, me contemplo perdido allá abajo, sangrando, muerto de frío. La biblioteca David Granadino de Santa Ana recibió la visita del director del Museo de la Palabra y la Imagen, Carlos Enríquez Consalvi, conocido como Santiago durante el conflicto armado, Enríquez impulsó la histórica Radio Venceremos, hoy dedica su experiencia a la juventud. Pues para mí ha sido muy emocionante retornar a Santa Ana, mostrar esta novela sobre un personaje mítico de Santa Ana, Ernesto Interiano, y sobre todo escuchar otras voces que van a alimentar este trabajo histórico que estamos haciendo sobre Santa Ana, que se une a otros trabajos que hemos hecho fundamentalmente relacionados con otra santaneca ilustre que es Prudencia Ayala, una mujer que en este país abrió los caminos para que los derechos de las mujeres fueran respetados. Él ha sido nombrado autor del mes por la Secretaría de Cultura, hecho que ve con mucho agrado. En ese sentido vamos a ir a diferentes bibliotecas en diferentes puntos del territorio nacional mostrando la obra literaria que hemos podido hacer, novelas, cuentos, narraciones históricas, y bueno, muy complacido porque realmente yo me siento escritor, soy un periodista, pero fundamentalmente escritor. El autor del mes es una estrategia del plan de lectura nacido en 2011 e impulsado en 14 bibliotecas públicas del país que promovían a autores nacionales, pero ahora incluye a autores que aún viven y marcan un legado para la nación. Estamos de fiesta, los santanecos estamos de fiesta y tenemos la buena fortuna de haber sido elegidos dentro de las cuatro bibliotecas que va a visitar ahora nuestro autor del mes, don Carlos Enrique Gonzalvi. Enrique Gonzalvi recordó la etapa al frente de Radio Venceremos. También instó a la juventud a desarrollarse en el ámbito literario y a no olvidar la historia de su país. Yo lo que creo que puedo transmitir a la juventud y que lo transmito en mis libros es el llamado a la juventud para que se acerque a su historia, conozca la historia del país, una historia muy rica, que se acerque a la memoria cultural del país. Somos un país con muchas fortalezas culturales. Tenemos a Roque Dalton, a Salaruea, a Claudia Lars, y creo que para construir el país que queremos y para dibujar los nuevos mapas del siglo XXI en relación a un país con mayor inclusión y justicia, debemos conocer nuestra historia y debemos mirar el futuro de la mano de la memoria histórica. Los asistentes disfrutaron la participación de carácter artístico histórico. El escritor invitado se mostró complacido con el recibimiento en Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.